¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Sandy y bienvenidos a mi baño. Se preguntarán por qué estoy así, pero la verdad es que hoy les traigo mis tips para que ustedes luzcan con una piel más padre. Es un tratamiento de belleza que pueden hacer en casa muy fácil, muy sencillo para que se vean relajadas, para que se vean más bonitas, con piel más saludable. Para iniciar cualquier tratamiento de belleza es fundamental que estés sin maquillaje, así que vamos a ocupar nuestra agua micelar para quitarnos cualquier residuo. Igual puedes aprovechar y tener tu agua como tibia para que los poros se abran. Para exfoliar nuestra piel hay que tener a la mano nuestra miel y vamos a mezclarlo con azúcar. Es bien importante que quede súper disuelto y si gustas y quieres mejor efecto lo puedes dejar reposar 5 minutos. Y listo. Aplicamos. Es importante que sean movimientos o circulares o ascendentes. Esto me ayuda mucho a la circulación. Si te gustan los labios suaves, tienes que mezclar vaselina y un poco de azúcar. Lo puedes dejar reposar incluso. Si tienes problemas con las ojeras, no te preocupes. Vamos a mezclar jugo de tomate con harina y un poquito de limón. Después de hacer esto, no te vayas a solear. Si lo que te gusta es lucir relajada, te recomiendo agua de rosas con leche de coco. Si les gustó, suscríbanse. Dejen en los comentarios cómo les resultó, si les funcionó. Igual si tienen algún otro tip que me puedan compartir, estaría increíble. Yo mientras, me voy a seguir relajando.